¡Soy Juanguín Sánchez, tengo 26 años! Soy Benjamín Asenato, tengo 22 años y venimos de Salta Capital. Empezamos con este dúo a comienzos del 2020, precisamente el 17 de enero del 2020. Fuimos a participar en un pre-festival, en el pre-festival de la tradición calchaquí, tirando la moneda al aire para ver si tocaba comenzar con este proyecto y por suerte pudimos quedar seleccionados y a la semana siguiente ir a presentarnos al festival mayor. Son unos chicos que impactaron y sentí la necesidad de acompañarlos y compartir con ellos momentos emocionantes y tratar de que ellos funcionen en la vida del canto. Nosotros definimos al dúo siempre con una sola palabra que nos da mucha felicidad, que es Amalgama, porque desde un principio tuvimos no solo musical, sino también en la forma de vivir en la vida cotidiana que tenemos, somos muy similares. La expectativa que nosotros tenemos es, primero y principal, de disfrutar este momento que es algo único para nosotros y que esto sirva también para que el proyecto en un futuro pueda ser rentable y obviamente poder vivir de la música que es nuestro sueño. Hoy en día, viéndolo a Joaquín a punto de audicionar, me da mucho orgullo, me siento muy feliz por ellos porque siempre estuvieron remándola y me lleno de mucha alegría y mucha felicidad por ellos en este momento. Nosotros vendemos ropa en la feria para poder tener dinero para invertirlo en la música y poder seguir adelante con nuestro proyecto. A Benjamín le deseo mucha alegría que pase un momento agradable con su compañera en el escenario. Sí, totalmente, también. Compartir escenario con Joaquín es lo mejor, así que bueno, vamos a disfrutarlo y a dar lo mejor. Joaquín y Benjamín, salteños, ahí están llegando el escenario, son un dúo, ustedes son amigos de ellos, uno que es profesor de gimnasia. Profesor de gimnasia y el otro es... Estudiante, estoy estudiando de licenciatura en la Universidad de Empresa. Hicieron un dúo allá en Salta y cantan en bares y lugares así. En Salta y viste que se forma la música ahí en las calles y los bares. Sí, prácticamente sí, y sí, la están remando, cantan en bares y todo. Vamos a escucharlo.